Existe un número importante de clubes de patinaje como Skate en Ocaña, Flashstar, Los Titanes, Ocaña sobre Ruedas y Fider. El Inder está convocando a una reunión este jueves 20 de febrero a las 7 de la noche en sus oficinas a los representantes, padres de familia, instructores y entrenadores de esta disciplina para que en común acuerdo se logre conformar el comité municipal y así reglamentar de mejor manera los proyectos y horarios para utilizar los escenarios como la minipista en el Parque Infantil Lucía Padilla, la pista del Megaparque de Col Fernández y el Patinódromo Municipal. Existe un importante potencial que hace parte de los diferentes clubes cosechando triunfos en los certámenes regionales, departamentales y nacionales, lo que implica una mejor organización a través del comité municipal que se crearía este jueves en horas de la noche. ¡Gracias!